Porque al final se tiene que hacer la revocación del mandato. Si no se aprobó en el Consejo por unanimidad, sino fueron seis votos contra cinco, deberían, sobre todo el presidente, tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir vamos a buscar opciones. No puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución. No puede haber nada. Ojalá rectifiquen. Y sobre lo material, los recursos, convocar a las autoridades, convocar a los ciudadanos, ayuden todos. Vamos a hacerlo. Nada más disponemos de estos recursos y necesitamos instalar tantas casillas. ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno del Estado de México? ¿Qué gobierno nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno federal? Aquí lo que hay que ver es cómo se rescata, se exalta lo básico, que es el que la gente pueda expresarse. Y acerca de que si nosotros podríamos hacer, claro que sí. ¡Me canso, gans! Pero lo más conveniente es que haya un acto de rectificación del mismo INE, que no tienen razón. ¿Para qué esperar que el tribunal electoral o que la Suprema Corte le enmienden o le corrijan la plana? Sería muy bien visto el que en estos días llevar en un plan alternativo, es decir, sí tenemos problemas. Hay un texto de Fabricio, pónganlo a ver. Nosotros, el movimiento liberal va ganando porque tenemos millones de mexicanos, también son millones los opositores, el conservadurismo. No son pocos, son millones, no es así minimizar, no. Pero les ganamos en creatividad, en capacidad de argumentación. Porque hasta los intelectuales conservadores se han apagado, ya no tienen imaginación, ingenio, talento. Te digo cómo ahorrarte más de mil millones. Bueno, ¿cuántos asesores tendrá el INE? Que se pongan ahora como una especie de taller, que los convoquen a buscar opciones, alternativas. Bueno, ya, ya.